6, 5, 4, 3 Don Lucho Perrucho Una visión más El año 2016 Reina de Enero Enlace Matrimonial La Bellísima Vena Y el Tremendísimo Chuy Asimismo El Bautizo del Pequeño Yanique Yanique Una visión más Don Lucho Perrucho Don Lucho Perrucho Parón Rojo Reciban la más cordial de las bienvenidas La gente de la ciudad de la montaña Hermanos Terán Te saluda Bienvenidos a bordo Don Lucho Perrucho La Luchomanía Parón Rojo Aquí comienza Ok, 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 señoras y señores Ah, qué bonito Un gusto enorme Poder saludar a toda la banda San Pedro La Hortaliza San Pedro La Hortaliza Por primera vez, ¿verdad? Por primera vez La presencia Don Lucho Perrucho En esta bonita zona En esta bonita zona Bueno, pues hemos pasado por acá con el palomo Y con el equipo hemos pasado Pero nunca habíamos trabajado en este bonito lugar Y nos da gusto ver que la bandota está respondiendo poco a poco En este bonito sitio, en este bonito lugar Antes que nada Déjame decirle que estamos iniciando el disco volumen 1 de la noche Para lo cual queremos agradecer la invitación Nada más y nada menos De los organizadores La organización Cártel 13 Pilar Julio César El Bocho Poeta Carlitos Elis Ahora sí ya están los organizadores, sí o no Todavía no llegan los organizadores, güey ¿Dónde está? ¿En dónde está Pilar? ¿En dónde está Julio César? Ese pinche bocho Pip, pip, pip Ese pinche bocho El poeta Carlitos Ah, dicen que fueron a traer al ¡Ahí, hijo, eh! Enlace matrimonial El Chuy y Bérez El Bautizo El Pequeño Yannick Los Padrinos de Bautizo Marco Antonio Y Lorena Es correcto, ¿verdad? ¡Ahí, hijo, eh! ¡Ya viene en camino! ¡Ahí, hijo! ¡Órale! ¡Ay, ese bicho padrino el poeta! ¡Ándele! ¡Ándele! Y la neta La neta Don Lucho Tiene una protesta Y una queja Contra todas las damitas Porque Ya casi las damitas No usan minifalda La neta, güey Los caballeros Que quieren Que las damitas Usen minifalda ¡Levanten la mano! ¡No! ¡No! ¡La mano es el diván! Mira, mira Híjole No sean hipócritas, güey Cuando se echan un taco de ojo No manches, güey La recreación de la pupila, güey La motivación Bueno Vamos a dedicar este tema Para todas las chicas